El gobierno de Canadá ha anunciado que a partir del 29 de febrero del 2024 los ciudadanos mexicanos necesitan visa para entrar a Canadá. Esta medida ha sido tomada principalmente por la gran cantidad y el alto volumen de solicitudes de asilo que han sido negadas en los últimos años a los ciudadanos mexicanos. Únicamente aquellas personas que cumplan con estos requisitos que voy a mencionar a continuación seguirán estando exentas de la visa de turista para viajar a Canadá y únicamente deberán tramitar el ETA o el Electronic Travel Authorization, tal cual se venía haciendo hasta la fecha. Entonces si actualmente tienes una visa para los Estados Unidos o una visa americana non-immigrant es decir una visa por ejemplo de trabajador temporal para los Estados Unidos o una visa de turista para los Estados Unidos entonces seguirías estando exento de la visa para Canadá. Y la otra excepción es si en los últimos 10 años en algún momento has tenido una visa canadiense. Entonces si cumples uno de estos dos requisitos no necesitas visa para entrar a Canadá. Ahora hay que aclarar que esto es para la visa de visitante. Todos los demás requisitos, por ejemplo si quieren venir a trabajar a Canadá con permiso de trabajo, a estudiar con permiso de estudio o quieren aplicar la residencia permanente, todos los requisitos para esto siguen estando exactamente igual, eso no ha cambiado. Si quieren venir a trabajar, amigos mexicanos, hay que conseguir una oferta laboral y tramitar un permiso de trabajo. A estudiar hay que conseguir la admisión de la universidad, demostrar recursos financieros, etcétera, para venir a estudiar y tramitar el permiso de estudio. Y residencia permanente, todo eso no ha cambiado. Esto aplica únicamente para aquellos que quieran venir de turismo, como visitantes a Canadá, deben tramitar una visa de turista. ¿Vale? Chicos, la visa de turista tiene un valor de 185 dólares, incluyendo ya los biométricos. Ahora muchachos, yo sé que esto desanima bastante para aquellos que tenían la intención de venir como turistas a Canadá, pero no es difícil hacer este trámite de la visa de turista. Entonces, vamos a ver exactamente el paso a paso en la página oficial del gobierno de Canadá. Vamos a hacer una aplicación para una visa de turista y se van a dar cuenta que es demasiado fácil hacer este proceso. ¿Ok? Entonces, el primer paso es venir a la página oficial del gobierno de Canadá, chicos. Es esta página, todos los links en la descripción. Dan clic donde dice Immigration and Citizenship. Y acá vamos a dar clic donde dice Sign in or Create an IRCC Secure Account. ¿Ok? Luego de esto, tenemos que crear una cuenta de usuario en esta página, chicos. Entonces, nos vamos a la parte inferior y vamos a dar clic donde dice Register for an Account. Y acá, chicos, nos vamos a esta parte inferior y vamos a dar clic donde dice Register with a Hezky Key Username and Password. Ahí es muy sencillo. Solo deben seguir las instrucciones del sistema para crear una cuenta de usuario, una contraseña, preguntas de seguridad. Eso sí les va a pedir varias preguntas de seguridad, doble autenticación, etc. Un procedimiento común y corriente para crear una cuenta de usuario. No vamos a hacerlo porque no quiero que el video dure tres horas. Entonces, vamos a omitir esa parte. Y una vez ustedes ya tengan su usuario y su contraseña, lo único que tienen que hacer es registrarse acá en Sign in. Ahora, una vez hayan iniciado sesión, hayan hecho la doble autenticación de seguridad, hayan respondido a la pregunta de seguridad del sistema. Esto tiene muchas medidas de seguridad de esta página. Entonces, una vez hayan hecho eso, el sistema los va a dirigir a esta plataforma. ¿Vale? Le van a dar donde dice Apply to Come to Canada. Y acá lo que vamos a hacer es que van a dar clic donde dice Visitor Visa Study or Work Permit. ¿Ok? Visitor Visa. Y acá hay que empezar a llenar las preguntas, a responder. Entonces, ¿qué quiere venir a hacer a Canadá? Visit. ¿Cuánto planea estarse en Canadá? Entonces, temporalmente menos de seis meses, ya que es visa de turista. ¿Vale? Selecciona el código que sale en su pasaporte. Entonces, México. ¿Cuál es su país actual de residencia? Entonces, ustedes seleccionan país de residencia. ¿Tiene familiares? Si actualmente sean ciudadanos o residentes permanentes canadienses. Entonces, ustedes ahí responden lo que mejor se adapte a ustedes. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Entonces, ahí voy a poner simplemente una fecha random cualquiera para poder continuar. Damos clic en Siguiente. ¿Alguna vez has vivido en Canadá como residente permanente o inmigrante? Entonces, vamos a poner acá que no. Siguiente. ¿Eres residente permanente de los Estados Unidos? Entonces, acá pues voy a poner que no. Entonces, acá chicos, estas dos preguntas son muy importantes y son las que determinan si ustedes están exentos o no de la visa canadiense. ¿Vale? Que son los dos requisitos que yo ya les mencioné al principio del video. En los últimos diez años, ¿alguna vez has tenido una visa de visitante para Canadá? Entonces, acá vamos a responder que no. Y actualmente tienes una visa americana no inmigrante. Entonces, acá vamos a responder que no. Siguiente. ¿Cuál es tu estado civil? Entonces, vamos a poner soltero. ¿Cuál es la provincia canadiense a la cual planea ir? Entonces, vamos a poner acá cualquiera. Por ejemplo, Alberta. Siguiente. Los resultados son que ustedes son elegibles para una visa de visitante. El valor de la visa es de 100 dólares y también les van a cobrar 85 dólares para los biométricos. ¿Ok? Entonces, vamos a darle continuo. Acá, continuo nuevamente. ¿Cuál es el principal propósito de su viaje? Entonces, vamos a poner que turismo. Siguiente. ¿Tienes un trabajo en el país en el cual vives actualmente? Entonces, sí. ¿Actualmente tienes un negocio en el país en el cual vives actualmente? Vamos a poner que no. ¿Dependes de alguien financieramente? Vamos a poner que no. ¿Has viajado a otros países en los últimos 10 años? Vamos a poner que no en esta. Siguiente. ¿Vas a llegar a donde un familiar que tiene ya un estatus legal en Canadá o recientemente ha sido aprobado para venir a Canadá? ¿Qué significa esta pregunta? Que si tú vas a llegar a vivir o vas a llegar a quedarte en Canadá a donde un familiar, que actualmente, por ejemplo, tiene residencia permanente, que tiene estatus de trabajador, por ejemplo, de estudiante. Entonces, en este caso voy a poner que no. Ahora, si ustedes tienen un familiar que ya esté en Canadá, ¿vale? Y que esté tenga algún estatus legal, sería muy, muy, muy recomendable, muchachos, que esta persona les haga una carta de invitación y que ustedes lleguen a quedarse con esta persona. Esto va a aumentar mucho las probabilidades de que les aprueben la visa, ¿ok? Entonces, pero en este caso particular voy a poner que no. Sin embargo, ya saben, es muy recomendable que en ese caso particular, pues que por supuesto que esta persona les haga la carta de invitación y ustedes se queden con él. ¿Alguna vez has sido arrestado o has hecho algo ilegal? Vamos a poner que no. ¿Te has realizado exámenes médicos con un médico autorizado, el IRCC? Vamos a poner que no. Siguiente. No tienen que hacerse exámenes médicos, por si acaso, para la visa de turista, ¿vale? Desea enviar una aplicación para un familiar, es decir, si usted está aplicando con alguien más, entonces vamos a poner que no. Siguiente. ¿Le está dando acceso a alguien más a la aplicación, como un abogado o un asesor? Entonces vamos a poner que no. Ustedes están haciendo esto solitos. Siguiente. En los pasados 10 años ha dado sus huellas digitales o sus biométricos para venir a Canadá? Vamos a poner que no. Siguiente. Hay un costo asociado a esta aplicación, usted estará pagando por esto o está exento. Entonces vamos a poner que sí, yo estaré pagando por mi aplicación. Siguiente. ¿Puede hacer una copia digital de los documentos? Por supuesto. Sí. Estará pagando por el costo de manera online, digamos con tarjeta de crédito. Entonces vamos a poner que sí. Listo. Acá ustedes revisan todas las respuestas que dieron con cuidado. Ahí ustedes detallan bien, que no hayan cometido ningún error. Listo. Acá bajamos. Siguiente. Continuo. Listo. Y acá ya está la lista de documentos que ustedes tienen que llenar y adjuntar, muchachos. Los formularios y los documentos que tienen que conseguir. El primer formulario es el IMM 5257. Es muy sencillo de llenar. Es básicamente como una hoja de vida en donde ustedes ponen su experiencia laboral, educación, datos personales, datos de su pasaporte. Luego tienen que llenar el formulario IMM 5707, que es un formulario de los datos de su familia. Si tienen hermanos, los datos de su padre, de su madre, etc. Adjuntar una copia del pasaporte. Prueba de soporte financiero. Por supuesto. Tienen que demostrar que tienen los recursos financieros suficientes para su estadía en Canadá. Por ejemplo, ¿qué cuánto tiene que demostrar? Depende del tiempo que se vaya a quedar en Canadá. Si es una semana, dos, tres semanas. Una foto. Entonces, acá están las especificaciones de la foto. Se la toman y la adjuntan, muchachos. Y lo que es el propósito del viaje. Entonces, acá ustedes tienen que adjuntar, puede ser una carta o algo que explique cuál es el propósito de su viaje. Si tienen el itinerario, por ejemplo, del hotel en el que se van a quedar, del Airbnb, todo esto lo adjuntan. Si tienen ya un plan, por ejemplo, un tour para hacer a las cataratas de Niágara, qué sé yo, al Parque Nacional de Banff. Si ustedes ya han agendado todo esto, ustedes adjuntan y arman. Hay un documento explicativo, bien detallado, de lo que ustedes planean hacer en Canadá. Acá hay muchas dudas de que si necesito o no comprar los tiquetes para adjuntarlos. Acá no es necesario que compren los tiquetes, ¿vale? No es necesario, por supuesto que no. Entonces, simplemente eso, el propósito del viaje. Ustedes pueden también ahí redactar una carta explicando detalladamente dónde se van a quedar. Si, por ejemplo, se van a quedar donde un amigo, donde un familiar. Lo que ya les dije de la carta de invitación. Si ustedes vienen, digamos, invitados por alguien, entonces el sistema les pediría una carta de invitación. ¿Vale? Esta persona les tiene que hacer la carta de invitación. Y bueno, ahí les explicará, digamos, en detalle cómo tiene que ser esta carta. ¿Vale? Con los documentos, todo, de esta persona que los está invitando. También es importante que ustedes demuestren lazos a México. Es decir, que ustedes tienen la intención de regresar a México porque a lo mejor tienen un trabajo en México. Entonces, adjuntar muchachos como en documentos opcionales, certificados laborales con su empleador actual. Si, por ejemplo, actualmente tienen propiedades en México, casas, carros, certificados de propiedad, adjuntar todo eso. Recuerden que todo tiene que estar traducido al inglés, ¿vale? Todos estos documentos tienen que estar traducidos al inglés. Entonces, eso es importante. Demostrarle al gobierno de Canadá que ustedes tienen la intención de regresar a México y que no se van a quedar, digamos, en Canadá. ¿Vale? Una vez adjunten todos los documentos, tienen que pagar 185 dólares, muchachos, y ya estaría lista la aplicación de su visa de turista. Tiempo de procesamiento. Una vez la envíen, prácticamente a los dos o tres días les van a pedir que vayan a una oficina de Canadá en México para que se tomen las huellas digitales o los biométricos. Y luego, en aproximadamente entre uno y dos meses, les van a dar respuesta de la aprobación de su visa. Chicos, espero les haya servido esta información, que la puedan utilizar para tramitar su visa de turista. Yo sé que esto desanima, que ahora les pidan visa para venir a Canadá, pero pues esa es la realidad. Es así y pues en caso de que quieran venir a este hermoso país en estatus de turista, pues este es el procedimiento que hay que seguir, muchachos. Chicos, suscríbanse a mi canal, de verdad me ayudarían mucho y nos vemos en una próxima oportunidad para un nuevo video sobre migración a Canadá.